Recibimos con mucho gusto a Alejandro López Siguier, presidente del Patronato del Cuerpo de Bomberos de Saltillo. Chuchuy, ¿cómo estás? Bienvenido, Alejandro. Gracias por la invitación. Alejandro, el martes rendiste tu informe anual de labores al frente del Patronato de Bomberos Coahuila Sureste y hay logros bastante importantes. Gracias, Chuchuy, gracias. Sí, el martes estuvimos ahí en un informe anual en el Ateneo Fuente. Por cierto, muy bonita serie. Gracias al director Josué por la hospitalidad. Sí, Chuchuy, el 2022 fue un año muy movido para nosotros en el Patronato de Bomberos. Como tú lo sabes, nosotros como Patronato nos enfocamos en la capitalización de recursos para el fortalecimiento de esta tan honorable institución. Y este año, 2022, tuvimos grandes logros. ¿Cuáles, desde tu punto de vista, fueron los más importantes? Bueno, este año, 2022, Chuchuy, se consolidó la adquisición de tres camiones, de tres camiones de bomberos que se usaron aquí en la región sureste. Dotamos de una ambulancia en Parras de la Fuente también, que es un cuerpo de bomberos que ha estado... Bueno, que ha crecido mucho en cuanto a servicios, pero no en cuanto a infraestructura. No, y con los exalcaldes que ha tenido ahí, uno de ellos lo vemos ya guardado en el Cerezo de Saltillo y nunca le dieron importancia al cuerpo de bomberos de esa ciudad, que ha crecido demasiado y ya no es un pueblo. Está catalogado como pueblo mágico el primero que tuvo Coahuila, pero requería, requería de un cuerpo de bomberos. Y recordemos que Parras de la Fuente tiene también... Bueno, pues está rodeado de carreteras, ¿no? Entonces, los accidentes son un poquito más graves. Entonces, ese fue otro de los logros que tuvimos en este año, 2022. La ambulancia, equipamos también a todos nuestros camiones y ambulancias con equipos electrónicos nuevos, con tablets, para llegar más rápido a cada uno de los siniestros y hacer los reportes más en tiempo real. Restauramos también casi completa la estación de Parras. Esa estación estaba muy olvidada. No tenían los elementos, no tenían ni siquiera camas. Tenían ahí unas colchonetas de un hotel que les había donado ahí hace algunos años y en eso estaban durmiendo. Entonces, los equipamos con literas y con colchones nuevos y los equipamos también de equipos de radiocomunicación. Aquí en Saltillo se fortaleció mucho la estación 5 ubicada en la salida a Torreón. Claro, en la estación 5 que hoy en día se está convirtiendo ya en una... Aparte, ahí tenemos la Escuela de Protección Civil y Bomberos y lo estamos convirtiendo en una Academia de Protección Ciudadana. Tenemos ahí de vecinos a la Academia de Policías que si bien son muy diferentes los objetivos de cada uno, compartimos ciertas cosas y hoy en día estamos convirtiendo esa área en un centro de capacitación también. Le vamos a invertir este año fuerte a eso, Chuchu, y a tener toda la infraestructura para tener a los mejores bomberos capacitados. La Escuela Superior de Bomberos y Paramédicos, ¿cómo va? Bien, tuvimos este año también la graduación de dos generaciones, este año vamos por más, vamos a tener por ahí un open house en estos meses de... ahora sí que para invitar a todos los alumnos de prepas para que vayan y vean de qué se trata la carrera, cuál es el nicho que tenemos, cuál es el campo de acción, y la idea es que así como estamos sacando los mejores bomberos, saquemos también los mejores licenciados en protección civil y bomberos. Como tú sabes, bueno, eso se requiere fuertemente hoy en día en las empresas. Es una licenciatura. Es una licenciatura, Chuchu. Es una licenciatura que ofrece esta institución y es un punto de lanza a nivel nacional. Exactamente, fuimos los primeros, hoy en día ya hay dos más, pero fuimos los primeros en concretar este sueño, esta universidad. Saltillo requiere de una nueva estación. Sí, por lo menos. ¿Dónde? Saltillo por lo menos requiere de una nueva estación. Se requieren varias, pero ¿cuál sería la más urgente? Yo creo que en el nororiente. ¿Nororiente? Sí, el treinta y tantos por ciento de Saltillo está por acá, aparte de Minasierra, por la parte de Toreo, por acá. Y la parte norte, no tenemos una estación que abarque la parte norte, ¿no? Entonces, digamos que por Colosio, Valdés Sánchez... Porque la estación, la estación oriente, que está en Morelos, pues presta un gran servicio, pero ha crecido mucho. Mira, Sierra es prácticamente una ciudad y ha crecido mucho el sector industrial también. Es correcto. Entonces, la estación norte, que hoy en día ya no está tan al norte, en Isidro López, ya no alcanza a dar todos los servicios que se necesitan. Y ahí, ¿cuál sería el proyecto? Porque también hay que sumar a los industriales. Saltillo está creciendo muchísimo, vienen más empresas, hay un boom, hay un boom de empresas que se están instalando aquí, pero también requiere bomberos más infraestructura. Claro, y este año en eso nos vamos a enfocar. Ya tenemos el plano, ya tenemos inclusive algunas instalaciones físicas para desarrollar un nuevo proyecto. Entonces, nos vamos a estar acercando con algunos empresarios, con algunos desarrolladores, con personas interesadas en este tema de bomberos. ¿Para qué? Para que nos ayuden a desarrollar esta estación. Esta estación sí es importante. Tenemos que seguir nosotros con nuestros tiempos de respuesta, Chuyo. Tú lo sabes, en el cuerpo bomberos de 8 a 12 minutos, y esos 4 minutos hacen la diferencia. Exactamente. Entonces, hay que bajarle los tiempos. Hay que bajarle los tiempos de reacción. El cuerpo de bomberos es cada vez más solicitado como el primer respondiente. Por muchísimo tiempo fue la Cruz Roja. Pero ahora la gente recurre más a bomberos. Es correcto. Hoy en día tenemos más servicios que la Cruz Roja, no solo de bomberos, sino de ambulancia. Entonces, este año también estamos consolidando otro proyecto para reforzar la parte de las ambulancias. Es un tema que desde la pandemia ha dolido mucho porque las ambulancias sufrieron un desgaste importantísimo. Y este año la idea es, aparte de consolidar el centro de capacitación, el centro de formación, la idea también es reforzar las ambulancias. ¿Cómo benefició al Cuerpo de Bomberos la relación Austin-Saltillo en este año, en 2022? Fíjate que muy bien, Chuchuy. Tuvimos la oportunidad de estar ahí un par de ocasiones con ellos, dos allá, uno acá. Fue un tema que se retomó la relación, se retomó lo que igual durante la pandemia se había perdido. Y empezamos fuerte, empezamos fuerte este año con capacitación. Ellos, no del departamento de forestal, sino de bomberos en el área forestal, tienen un combate a incendios forestales cerca de la ciudad. Y es donde vamos a estar empezando este año en la capacitación con ellos. Muy bien. ¿La próxima actividad? Bueno, tenemos el otro mes, el primero de febrero, un torneo de pádel. Ya ves que ahora está de moda. Tenemos un torneo de pádel del Patronato de Bomberos, con el cual empezamos a recaudar para el centro de capacitación. ¿De una vez? El primero de febrero, del 1 al 4 de febrero. Muy bien. Nos mandas el programa para estar al pendiente. Claro que sí, Chuchuy. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias.